Hola que tal, muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena, aquí estamos en Phoenix, si la ciudad del calor, hoy de nueva cuenta 45 grados centígrados, ha llegado ya a la selección nacional, hace cuestión de unos minutos, aquí tras estar en Houston, tras el primer partido frente a Honduras. La gran misión para Jaime Lozano en el juego del próximo jueves frente a Haití, tenemos que dejar de lado el conversar sobre lo que pasa en Haití, es tristísimo el tema social, político y económico, pero aún así el entrenador de esta selección chileno armó un equipo, un elenco competitivo que dio la primera gran sorpresa. Dicho lo dicho, separemos lo de Haití. En el papel, México tiene que atrasar a Haití, lo tiene que golear, si le metió cuatro goles a Honduras, tienen que ser ocho por lo menos a una débil selección de Haití. Pero ahí es, yo no tengo la menor duda que va a ganar el partido frente a Haití el próximo jueves aquí en el estadio de la Universidad de Arizona, no tengo la menor duda. La gran interrogante que tengo es cómo Jaime Lozano va a lograr controlar los egos y la soberbia. No olvidemos que los futbolistas suelen ser revanchistas y vienen de una crítica muy fuerte, bien ganada de parte de la opinión pública, por ejemplo, Carlos Uriel Antuna. Lo que debe de pretender Jaime Lozano, más allá de los tres puntos y de los goles que caigan, es en el trabajo de cómo jugadores como Uriel Antuna, como Luis Romo, por poner un ejemplo. Lainez, que también trae ahí una sed de revancha particular, ¿no? Del propio Johan Vázquez, ¿no? Johan que estaba muy molesto y que nos confirmó que no abandonaba la selección nacional hace una semana. ¿Cómo los va a guiar para que de tal manera no sean abrazados por la soberbia y sientan que están en la mejor selección nacional de todos los tiempos? Porque lamentablemente el fútbol mexicano a nivel de selecciones se maneja en la famosa cultura del péntulo, ¿no? De repente vas a cama, eres el mejor, ¿no? Somos una potencia y de repente bajas y no sirves para nada. Bien dicen que a veces no todo es blanco y es negro, sino que la certeza la encuentras en la mitad de los grises. Hoy Jaime Lozano tiene que hacer eso. El trabajo que tiene que hacer es que no se pierda foco, que esta soberbia característica de los futbolistas no sea la culpable de que esa selección mexicana tenga que volver a donde se inició hace unos meses. De esta manera, iniciamos Reacción en Caldena. Muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos en peligro, en peligro mortal. Peligro mortal, de verdad. Estamos arriesgando la vida por ustedes, por nuestra audiencia. Por el calvor. 45 grados y medio, marca mi termómetro. 45.5 malditos grados. No te va a pasar nada, Gerardo. Pídete un vaso de agua y ya. Pídete una bebida isotónica y ya. La verdad es que lo mejor para esto es una cerveza, siendo sincero. Oye, ¿puedo pedir algo? Por favor, adelante. ¿Cómo estás, Zúñiga? Mientras pido al licenciado Velázquez, tú estás a la sombra, ¿sí? Yo estoy, pues, yo sí me viene a la sombrita, pero sí, la verdad es que el calor es terrible acá en Phoenix. Por eso la selección, a ver, tomó la decisión de entrenar en Houston lo más que pudiera, aunque fueran dos o tres días más, y volar hasta hoy por la tarde. Llegarán por ahí de las ocho o nueve de la noche acá a Phoenix, descansarán, mañana en la tarde reconocerán la cancha y vámonos al partido el jueves. Tampoco hay que hacer un entrenamiento muy exhaustivo para enfrentar a Haití, honestamente. Le va a ganar a Haití de la manera más fácil. De verdad, tenés que estar aquí afuera a 45.5 grados. No me puedo meter a... ¿A dónde te quieres meter? O sea, no hay... Ni modo que la gente que viva aquí en Phoenix no salga a la calle. No hay... Sale a la calle. No hay nadie. Mira, mira, estoy de ahí donde estoy. Mira, eres un mentir. Nadie, nadie, nadie. Tienes un aspersor arriba justamente para que te refresque. Esa es la realidad. ¿O no? Aquí estoy, mira, ya. Ay, me está mojando. Ahí está. No refresca. O sea, tampoco refresca. O sea, es un pinche mito. Lo que sí, yo les voy a decir algo, ¿eh? Aunque estamos a... A 46 grados... Sí, la sensación técnica es muy fuerte. Yo estoy a la sombra ahora, pero la enfermedad de Houston es insoportable, ¿eh? Oye, si desayunamos, este, pollo frito con waffles y miel de maple, podemos tomar una cerveza hasta ahora también, no pasa nada. No pasa nada. Por favor, no pasa nada. No pasa nada. A la audiencia. ¿Qué falta de respeto a la audiencia? Me estoy metiendo al... No, ya, ya. Me estoy metiendo aquí al... A un lugar cómodo, con aire acondicionado. A aire acondicionado. ¿A aire acondicionado? Sí, adelante. ¿No? A aire acondicionado. A aire acondicionado. Pero, ¿por favor, por favor? Y va a golear a Haití, ¿no, Zúñiga? Yo no me queda la menor duda. O sea, no hay forma cómo le saque el empate a Haití. No hay forma cómo pierda con Haití. Si eso pasaba es que entonces también se tendría que ir Jimmy López. O sea, no. Esa es la realidad. Pero eso ni siquiera lo pongo ahí en tema de discusión. El gran tema, y se los pregunto a los dos, Gerardo, Juan Carlos, es el trabajo que tiene que hacer Zúñiga. Zúñiga, perdón. Jimmy Lozano con el manejo de la soberbia de los jugadores. O sea, no tengo la menor duda. Deben estar creciditos. Si es soberbia. Para mí no es soberbia. ¿Qué es? ¿Qué es? Pues que les transmitió confianza. No solamente él, sino Juan Carlos Rodríguez, Ibarra Cisniega, Duilio David. Es decir, toda la gente que está alrededor de la selección mexicana, que estaba muy bajoneada, hoy todos están contentos. A ver, hoy el jefe de prensa está tranquilo, la gente de comunicación, todo el entorno mejoró, obviamente, porque ganaron y porque la gente ya también se tranquilizó. O sea, ya el hate ya no está tan fuerte. Acuérdate que también ellos tienen un tema de que el hate de redes sociales los aflige mucho. O sea, que la gente esté tuiteando y tuiteando y tuiteando. Te dieron un juguito de manzana, mira. Muy bien. Para que Sara no se nos ponga como en el gúmeno. Histórica. Exactamente. Se nos pone como en el gúmeno, Sarita. Saludos a Sara, gran amiga, gran compañera, gran coordinadora. A ver. Es la verdadera productora de este programa, ¿no? Claro. Abram Guerrero. No, Abram sí es productor. Abram Guerrero, o sea, es idiota nada más. O sea, Abram debería estar aquí atendiéndonos como buen productor. Llevamos cinco minutos viendo cómo te decidimos una cerveza. Por Dios santo, ¿qué es esto? No, y no estuviste en el programa Las Vegas, que hice un recorrido por todo el viejo de Las Vegas. En vivo. En vivo. Alegrias del hogar. Mira, es que estoy acostumbrado, por ejemplo, ayer estábamos en el mismo hotel que se le dice, tiene hasta coordinadores de talento. Aquí nos mandan a 45.5 grados, ¿no? A trabajar y no hay ni un productor. Está pasando un tren que casi atropella a Luis Castillo, que se oye ahorita. Y ve, nadie hace nada, ¿no? Sí, lo que sí es que sí. A ver, a la selección ahorita lo de menos. Hoy estamos en problemas de salud. Estamos en una... Es una alarma, es una alarma. Nos están mandando meter a una... Sí, las autoridades. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí. Es una alarma o es el tren. Esa alarma o es el tren. Es una alarma climatológica. Es el tren que lleva toda la payuca. Ahí va, mira. Cuando pasa 115 grados Fahrenheit, suena. No sé cómo hacerle. A ver, ahí está. Ahí está el tren, mira. Ahí justamente, al fondo. ¿Es el maya? No, el maya, verás. Ya iremos a la inauguración. Oye, qué bueno es el jugo de manzana italiano, ¿eh? ¿Ah, te gusta? ¿Cómo se pide jugo de maya de manzana en italiano? Peroni, ya te lo dices. ¿Peroni? Me hace un Peroni. A ver, yo nada más les quería compartir una información que me llegaba hace ratito en la selección. Y es... Hay, no preocupación, pero sí una obsesión de Jaime Lozano, porque o Henry Martín o Santiago Jiménez, cualquiera que arranque contra Haití, haga un maldito gol. Porque los delanteros, que nos los vendieron, como el del Fallenor, que hizo los veintitantos goles y que tiene que ser el nuevo delantero de México, no ha hecho gol con la selección mexicana. Lo más cerca que estuvo fue contra Suriname, en un penal que falló. Y Henry Martín, campeón de goleo, campeón de goleo, o sea, no ha hecho un maldito... Juan Carlos, no vendas humo ni pongas temas banales. Hubieras entrado a la conferencia de prensa y te hubieras dado cuenta de lo que dijo Jimmy Lozano, no tiene ninguna obsesión de esto. ¿Cómo no va a tener obsesión si los delanteros no hacen gol? ¿No hacen gol los delanteros? En este equipo, los delanteros, como en el equipo que ganó la medalla de bronce, el delantero no hace tantos goles. El que hace gol es el que entra de atrás, porque me gusta que entren de atrás. Por eso Luis Lozano va a ser el goleador. Y en toque el goleador fue Sebastián Córdoba. Entonces no engañes a la gente por querer hacer polémica barata, porque quieres defender otra vez, porque te dan instrucciones de la América de hablar bien de Henry Martín. Es una realidad que cualquier equipo necesita un delantero con goles. Tú en la vida te metes con los futbolistas de la América, pero el que está en Holanda y lo minimizas. Es mejor futbolista, Santiago Jiménez, perdóname, estudió en el Olinca, salió de la preparatoria del Olinca. Gran preparación futbolística. A mí no me interesa dónde haya salido, yo quiero goles, goles de los delanteros, para eso los traen. Si no, que no convoquen delanteros. No, pues los delanteros son para pintar nada más. O sea, para decir, ah, estos, según los haitianos van a hacer goles, pero no. Yo tengo, sí veo que ya tienes una obsesión, Zúñiga, por desesperada, porque Henry Martín haga goles. Y para mí es una realidad que no es tu mejor momento. Entra caliente, pone México, gana y gol de Henry Martín. Entonces, que lo ha perdido todas, ya está obsesionado. No, 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 no. Mañana, a ver, el jueves, perdón. Tienes buen cliente en los haitianos, ¿verdad? Creo que contigo van a pagar la multa del Querétaro, güey. Son buenos amigos. Más acción. Más diversión. Es que con lo que pierdes, Zúñiga, sí pierdes y compras la multa. Pero ya, 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 yo, a ver, creamos lo que dicen las fuentes de Juan Carlos Zúñiga. De que ya hay una obsesión, una opresión porque el delantero te marque goles. ¿Cómo le va a hacer? Ese es el gran tema, entonces. A ver, México no tiene goles, o sea, tuvo gol contra los conos. Pero hizo cuatro. Estás de Merita, hizo cuatro. Y los hizo de muy buena forma. ¿Tú tienes alguna duda de que no va a ganarle a Haití, por favor? No, yo no tengo ninguna duda. Va a ganarle a Haití, pero eso no quiere decir que el fútbol mexicano ya sea una potencia como lo que es. Nadie está diciendo, no, nadie dijo eso. Y es que no escuchaste mi editorial. Nadie dijo eso. Ni es más, ni es menos. Lo que sí se nota de inmediato es que venimos de un técnico incapaz, incapacitado, como lo es Diego Coca. O sea, Diego Coca es un técnico de liga, doméstico. A un técnico que sabe cómo se maneja una selección nacional, aunque no tenga experiencia en primera división. O sea, esa es la realidad para todos aquellos que ¡Ay, Diego Coca, le tendieron la cama, pobrecito! ¡Por Dios santo! Dejó tirado... A ver, pero ¿por qué siguen hablando de Diego Coca? Dejó tirado un proyecto en Tigre. ¡Ya supéralo, supéralo! O sea, ¿te dan línea también a ti? ¡Ay, es que tú eres de esos, verdad! Ya no trabajas en esa empresa, Juan Carlos. Pero, ¿línea de qué? De cuatro o cinco, no sé cómo se llama, pero... O sea, termina siendo, de verdad, desquiciando. Es que Diego Coca... O sea, ya olvida a Diego Coca. Están traumados con Diego Coca. Porque por lo mal que lo hizo. ¿Y? También lo hizo muy mal Tata Martino. Lo hizo peor el Tata Martino. Y no lo estás jodiendo todo el día. No, porque ya no está. Pero fue en su momento. Ah, pues tampoco está Coca. Se le señaló. Por lo menos Diego Coca no fue un traidor al fútbol mexicano como Martino en contra de Argentina. No, pero sí traicionó a un equipo como Tigres. Y con eso traicionó y se cerró todas las puertas. No, no, no. Si tú le vas a crear la historia de Leodoro Hinojosa, pues crésela. De esos mensajes pagados por la directiva. Pero a ver, la directiva del equipo de Tigres sabía perfectamente, y lo vuelvo a decir, no lo vuelvo a decir en mi vida, que habían negociado con Diego Coca, que podía quedarse todo el semestre con Tigres y venirse en el verano para acá. Y no quisieron porque la prensa regia empezó a joder. Y porque un alto directivo de Cemex bajó de su oficina y lo corrió. Y le dijo, lárgame, agarra tus cosas y vete. Porque el señor, el alto directivo de Cemex, influenciado por estos medios que sabía que estaban haciendo la vida imposible a un señor que iba a ser imposible que con esa campaña mediática lo aceptara el volcán y lo aceptara el público. Yo, ojalá, y no estemos cayendo de que cualquier traspié como Jaime Lozano vayamos a responsabilizar a Coca, ¿eh? Ya, dejémoslo. Fracasó, punto. Démosle la vuelta a la página, llama. Fracasó. Está muy clara, está muy clara la línea. La línea de comunicación la marca... La línea de comunicación se marca... Se marca de una manera muy evidente. Le han dado el mensaje a los gilgueros decir no hay obligación de ganar la Copa Oro porque gracias al esfuerzo de Jimmy, gracias a que llegó Jimmy, estamos tratando de salvar. Pero no hay obligación, ¿eh? Y no va a ser un fracaso si México no gana la Copa Oro. Perdónenme, si México no gana la Copa Oro es un fracaso. Es un fracaso. Con Diego, con Gerardo Martino, con Pep Guardiola o contigo, Juan Carlos Zúñiga, al frente del equipo mexicano. Sería un fracaso. ¿Han visto la Copa Oro? Ayer estábamos bien en Panamá, Costa Rica. Es asquerosamente malo el nivel. ¿Martinito el Salvador? No, mami, está. Estuvo mejor, de verdad. El astriano contra el club alemán que ese partido. Yo difiero contigo. Yo creo que han incrementado su nivel. Yo creo que hay selecciones que han invertido como la panameña. Panamá ha invertido dinero por tener un técnico decente. ¿Sabes por qué? Cristian, Cristian, lo están echando a patadas. Gerardo, acuérdate que hay cuatro lugares para el Mundial para Jamaica, Panamá, Costa Rica, Honduras. Honduras, ahí están. No, 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 no. No va a pasar ni Sankit ni Martinica. Los que dijiste es Honduras, Costa Rica, ojo con Guatemala, con el flaco Tena, por ahí Jamaica y Triñé y Tobago se van a pelear los cuatro lugares. No, pues son tres lugares, ¿no? Tres lugares y medio. Cuatro. Tres y medio. Cuatro y medio. Tres y medio. Pero dale el medio a ese, hombre, por Dios. No, no, no. Yo no se lo daría. A ver, si le toca... No se sabe cuánto quién va a ser el repechaje. A lo mejor es contra uno de Sudamérica. Y perdón, pero Guatemala no le gana a Chile, güey. O sea, no jodas. Pero si a Ecuador o si a Paraguay o a Bolivia o a Venezuela. A ver, Ecuador tampoco, perdóname. A ver, ubiquen a la gente. No sean matraqueros. No es que no somos matraqueros, Gerardo. No, güey. Es decir que era con Cacá. A ver, acabas de decir que está bueno el torneo. Sí. A mí sí me sorprendió a ver cómo jugó Martinica. No lo viste, güey. Estabas jetón, metido en una cama. Y luego nos... Borracho con... Estabas con la temblorina, güey, de la cruda que traías. Costa Rica, Panamá. Es decir lo mismo. Entonces, son selecciones que invirtieron dinero. Uy, sí. ¿Cuánto invirtió Panamá en su equipo de fútbol? Mucho dinero. Muchísimo dinero. ¿Cuánto? ¿Cuánto es muchísimo dinero para ti? Porque para mí puede ser una cantidad, para ti puede ser muchísimo otra. Ya te fue... Ya te llevó. Ya llegó la... 30 millones de dólares. Ya llegó la migra. ¿Cómo se le queda bien? No. Yo no... Está fire, man. ¿Por qué? ¿Por qué los estadounidenses tienen fobia que estés transmitiendo algo? Nunca he entendido. No, no tienen fobia. Tienen orden. No, pero ¿por qué? Y tú provocas el desorden. Exacto, porque estás en una propiedad privada, en la cual tendrías que solicitar un permiso. Yo estoy, para que le den envidia a Abraham Guerrero, estoy en el book del Caesar's Palace. Aquí Abraham ha perdido... Un cacaf. Ha perdido aquí Abraham, fíjate. La comida de sus hijos, ¿eh? La comida de sus hijos. ¿De los queens? ¿Cómo eres payaso, de veras? Nuestro equipo es cierto que es peculiar, porque solo tenemos un futbolista en Haití, como usted dijo. La liga local está inactiva, entonces el país está en una situación muy difícil, la verdad. Todos nuestros futbolistas juegan fuera, en muchísimos países. En Europa, aquí en Estados Unidos, en Canadá, tenemos en Israel, Georgia, bueno, muchos países. Muchos son nacidos y criados en Haití, muchos otros son nacidos ya en el extranjero, criados también fuera, pero con orígenes haitianos. Bueno, es un equipo bastante mixto o multicultural, por así decirlo. Pero todos sienten la pasión por Haití, se sienten haitianos completamente, Haití es un país muy de fútbol. Llevo un año ahí, la verdad que he podido ver que es un país muy apasionado en el fútbol. Está sufriendo desgracias sociales, económicas, políticas, pero al margen de eso, la gente es muy feliz y le apasiona mucho el fútbol. Y sin duda hoy, hoy los jugadores de este equipo les han dado una gran alegría al pueblo haitiano. Y así deseo que sea, porque al final la felicidad y la vida, la salud, la comida, todo eso es lo más importante. El fútbol viene después de eso, y hoy por suerte les hemos dado una alegría al pueblo haitiano, así que estamos felices por eso. Escúchalo bien, la CONCACAF va a ser la gran protagonista de la siguiente Copa del Mundo. Te vas a llevar una sorpresa, sorpresas, no con México, Estados Unidos y Canadá, porque a eso los van a acomodar. ¿Quién está CONCACAF? ¿Con quién? ¿Cuidado con quién? Martínica, Guatemala, Jamaica, Jamaica, los Reggae Boys. ¿Qué es la manera de perder el tiempo? ¿Qué es la manera de perder el tiempo? Así como tú demeritas a Martínica, es lo mismo decir que Noruega. ¿Para qué quieres a Noruega en una Copa del Mundo? Para nada. ¿O a Gales? Para nada, para perderme. Pero van a venir, pero van a venir porque se abrió el espectro de la Copa del Mundo. Tengo una gran noticia, Juan Carlos Túñiga, y yo no soy palero, ni soy matraquero, ni me paga nadie para estar diciendo que la CONCACAF es una gran potencia. Mira, el Mundial de Fútbol, de 48 selecciones, va a empezar, como empiezan todos los mundiales, en cuartos de finales. Sí, también la Champions empieza en octavos de finales. No, ni en octavos, en cuartos. Por eso, es todo lo demás, es la globalización, la democratización, la inclusión, porque el fútbol deben ir los mejores. Y aún un Mundial de Fútbol no pueden ir 48 países, de 200 y tantas federaciones que tiene la FIFA, porque lo único que están haciendo es demeritar tu nivel futbolístico. Perdónamelo, perdónamelo, pero si no quieren entender eso y quieren decir que Nicaragua es una potencia, o que el flaco Tena va a hacer maravillas con Guatemala, lo único que están haciendo es mintiéndole a la gente. Porque lo único que están haciendo es mintiéndole a la gente, porque lo único que están mintiendo son mentiras. Lo puede hacer, lo puede llevar en una Copa del Mundo a Guatemala, sí. La puede o no la puede llevar. Y también puede ir a Bahrein, Luis, pero eso no quiere decir que esté bien. ¿Por qué no? Eso no quiere decir que no viene a Brasil, o sea, por Dios. Pero esta postura que traes me parece muy similar a la gente, y no me lo tomes a mal, mayor, ¿no? Cuando vino en el 82 que aumentaron a 24 equipos, fue un escándalo, no lo viví, pero lo he leído. Fue un escándalo. En Francia en el 98, cuando se fueron del 24 a 32, fue un escándalo también. Y tampoco pasa nada, ¿eh? No pasa nada. O sea, fue peor el Mundial de Italia al 90 con 24 equipos, que ahora creo que podemos vivir 24 equipos, ¿eh? Gerardo, yo te invito entonces a que ya no vengas a esto. Ya no vengas a la Copa Oro, no vengas a la Copa América, no vengas a la Copa América. A ver, ahí está otra vez, ahí está otra vez, qué estupidez. No vengas. ¿Para qué vienes si les da hueva? A ver, ¿sabes para qué vengo? Para darles clases, porque son una bola de ignorantes. Por eso vengo. Es como los que no les gusta narrar la Copa Oro, porque les da flojera, pues que no la narren y ya, no hay problema. O sea, no pasa nada. Las clases son gratis, no pasa nada. A nosotros nos gustaría narrar diario la Champions o la Eurocopa o Mundiales. No se puede, es lo que hay, es para lo que alcanza. Y hay que hacerlo. ¿Y qué tiene de malo? A ver, ¿qué tiene de malo venir a cubrir una Copa Oro? No tiene nada de malo. No por cubrir la Copa Oro tienes que decir que Martínez es un buen equipo. ¡No jodas! ¿Cómo se te cruzan los cables? No, los cables se te cruzan a ti, por dinero, por dinero, por dinero, por dinero. ¡Qué maravilla ha venido! No, no es maravilla. Yo nunca ni dije que era una maravilla, ni dije que era una porquería. Lo único que dije fue que el nivel futbolístico de la Concapa es miserable. Y ahí está el partido de Martínez Cayer contra El Salvador. Y ahí está el partido del otro día de... ¿Quién fue? El de... El de Catar. El de Catar. El de Catar fue, pero paupérrimo. Entonces... ¿De verdad? ¿Has visto la Liga Africana de Naciones? Sí, es muy mala también. O sea, ¿has visto el Estonia-Georgia? Sí, es muy malo también, pero no porque vaya a cubrir una... La gente no tiene acceso a eso. Pero si no, pero no porque... Pero, ok, está bien. Pero no por ir a cubrir la Copa Europea de Naciones... A ver, ¿cómo que te sientes español, español? España también se enfrenta a San Marino, a Malta, a Liechtenstein, a Albania, y a Bosnia. Y así, ¿eh? También pasan de Europa, ¿eh? Yo vengo de lino, vengo a veranear, estoy en la terraza con... O sea, yo estoy veraneando. Yo no... O sea, para mí esto no es un trabajo, para mí esto es una gozadera. O sea, tú que vas con tu uniforme moradito de Barney, güey, ¿no? O sea, tú tienes que ponerte la fuerza, porque si no te pones en el radio, ¿no? A mí no, a ver, yo vengo de la radio. A ver, espera. ¿Qué tiene que ver el uniforme morado con la radio? Que te lo obligan a poner en Radio Centro. Esta no es de Radio Centro, yo me la compré. O sea, ¿qué tiene que ver? Es que mal gusto tiene, yo pensé que era el uniforme, está horrible, güey. No, las quedaba Bea antes. No, no, estas me las dieron en el Mundial, Sara Contreras. Que quedó de pagar, me dijo, sí, mándame la factura y te la pago y nunca me la pago. Pero si es la de Bea, si es la de Bea, ¿trae sostén o no? No, no. Sí. Por eso me queda grande de acá abajo, mira. Oye, espérate, Gerardo, nada más, ahorita que está el bombero aquí, no sé si ya lo platicaron antes, pero si hay que decirle a la gente que por ahí de las, no sé, 4 o 5 de la tarde, estaba ya, es que aquí el sol se mete como a las 10 de la noche, ¿no? Pero entre 4 y 5 llegó casi la alerta a los 118 grados Fahrenheit, obviamente, ¿no? No, no, más, ¿no, Juan Carlos? Acá el reto, el reto, el reto es de 122 grados Fahrenheit en los años 90, ha sido la temperatura más alta. 1990. ¿Cuánto? 122 grados Fahrenheit. En fin. Oye, pero, a ver, si resulta, y fuera de toda broma, si resulta muy complejo y muy peligroso estar en la calle, yo creo que sí nos deberíamos de meter en el siguiente bloque, porque sí nos puede dar un golpe de calor, no estoy hablando de broma, o sea, las autoridades dicen que no puede estar afuera. Son los únicos estúpidos que estamos en la calle. Vamos a publicidad. Nosotros somos jornaleros, nosotros somos enlaceros, jornaleros de la clase trabajadora, no nos pasa nada. No, sí nos pasa. Yo estoy, de verdad, yo estoy llorando los ojos. Luis, a ver, Luis Castillo en Morelos cortaba caña, ¿a cuántos grados está? Mira, no, a 38, mira qué brazotes. 38, güey, estamos a 45. Mira, moreno de fuego. 8 grados más. Con una sensación térmica de casi 50 grados centígrados. Esto está peor que Erika Bextle, esto sí es nuclear, cabrón, o sea, esto sí nos puede afectar. Licenciado Velázquez, ¿podemos ir a publicidad? Vamos a ir a publicidad y nos vamos a refugiar, y me vale 3 kilos de reata. No vamos a estar en la calle ya, no vamos a desafiar a las autoridades ni poner en riesgo nuestra salud por la audiencia. La audiencia ni nos los agradece, que se vayan al carajo. Estás utilizando un lenguaje muy suelto, corriente. Bueno, es que, pues sí, porque estoy ya, el calor, ese golpe de calor te hace ser muy pelado. Pausa. ¿Dónde demonios está el hombre que tiene una boina? ¡Una boina! Yo nada más quiero decir algo, Gerardo, yo te conocí de otro lado, y ¿sabes qué? Ya tus análisis son muy simplistas. Eso pasa cuando es uno a 50 grados, cabrón, y tú eres un vendido. Yo, tú, cuando trabajabas como periodista libre, cuando estabas en Tres Deportes, no en la W, cuando ya eras un amaestrado más del Canal de las Estrellas, que sí le tirabas a la CONCACAF por el nivel competitivo, perdóname. Yo podría ser simplista, pero seguramente estoy diciendo... ¡Híjole! Me dio calor. Eres un indio. Vamos con el señor de la boina, ¿no? A ver qué nos dice. Oye, pásame tu ventilador, ¿no, güey? Tu abanico. ¿De cuántos dólares es el abanico? De a dólar, obviamente. De a dólar. Ayer fue al casino y ganó el licenciado. ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto, qué gusto saludarlos. Ustedes sigan gozando de Phoenix, Arizona, de los calores. Veo que la gran nota periodística que traen es que qué calor hace en Arizona, ¿eh? En su Twitter, en su Facebook, en todos los malditos y médicos comentarios de los 14,523 shows de programas de medios de comunicación donde trabajan. Puta, lo más cabrón es el calor de Phoenix. Pero bueno, ¿qué está pasando con el Guadalajara? ¿Qué está pasando con las Chivas? Rápidamente, la salida de Campillo, tanto de Pérez Buqueta a Juárez. Campillo, en el caso, de un 50-50. En dado caso, dio una venta directa del equipo fronterizo. Ahora que Andrés Fazi y Beto Valdés empiezan a trabajar de lleno con este proyecto. Y en el caso de Pérez Buqueta, tres torneos y de retache. Ahí no hay opción de compra. Se me hace muy largo año y medio para darles ahí. Pero bueno, se ve que también habla un poquito de cuál es la construcción actual del equipo de Juárez. En qué quieren edificar y tratar de meterle más puntos a un equipo de medio pelo hasta el momento. Como lo ahora con Mazatlán, ¿no? Que le dan la oportunidad tanto a Olivas como a la Morsa Flores. Situaciones muy similares en términos contractuales. Préstamo, algunos con opción de compra. Porque sabemos que la Morsa Flores, después del gran torneo de Loso González, no iba a tener minutos en Chivas. Y el caso de Olivas, ¿no? Que después de que el pollo briseño terminó consolidándose por fin en el Guadalajara, después de la muy buena liguilla, pues bueno, se va a ganar la oportunidad. Ahora que renovó contrato por tres temporadas más el futbolista del Guadalajara. Con el tío a Sepúlveda y con Chiquete Orozco, ¿no? Que son los candidatos incluso elementos que están en la visoría de Jaime Lozano o del que venga por parte de la selección mexicana. Vamos a ver qué pasa con Irán Mier, ¿no? De la lateral derecha sabemos que Moso terminó jugando un torneazo. Del otro lado va a irse Mayorga o el mismo Chicote, si es que ya no le dan salida. Vamos a ver cómo termina replanteándose el Guadalajara a la parte de las laterales. Creo que a Chivas sí le hace falta Iliurgi, un central más. Sobre todo para no dejar tan flat. Un proyecto que el objetivo tendría que ser de nueva cuenta buscar el campeonato, ¿no? Ya sabemos que en el arco, Guacho Jiménez tendrá competencia con el ibero mexicano. De madre mexicana, el portero Wally. Ya sé que a Gerardo le gusta sexear más con este tema. Pero bueno, vamos a ver cómo realmente esta competencia interna permite que el mismo Guacho Jiménez pueda dar un do de pecho, pueda dejar de cometer a veces las pifias que le cuestan puntos a Chivas. Como también ha dado, gracias a sus trajadas, varios puntos al rebaño sagrado de Paunovic. Y en el mediocampo, esperando que venga la bomba, ¿no? Que sería Eric Gutiérrez para reforzar y darle la confianza al Pocho Guzmán. Uno de los alegres compadres de esta muy buena generación del éxito de los Tuzos, ¿no? Con el Chucky Lozano, con el mismo Guti, con el Pocho Guzmán. Con esta gran camada de futbolistas que terminaron conquistando aquel campeonato del Pachuca justamente ante el equipo de Monterrey. Ahora, lo que también es la realidad, vamos a ver si el caso de Nene Beltrán, el mismo caso de Lalo Torres, Pavel Pérez, que le vuelven a dar otra oportunidad, pueden realmente afianzarse en ese mediocampo del Guadalajara. Y sobre todo, que empiecen a generar más oportunidades. Seguramente echarán mano todavía del Cone Brizuela. Optaron por la veteranía en lugar de estos jóvenes que lo lograron detonar en el tapatío. Y arriba, pues, seguir esperando, ¿no? Esperanzados, porque el caso de Pulido se ve cada vez más complicado. A lo mejor, y por ahí dijeron, a ver, ¿para qué pagas un billete? Dejemos que el mismo futbolista lo decida, ¿para qué nos peleamos contra el equipo de Cruz Azul? Porque evidentemente el Guadalajara, pues en la parte alta, es depender de que Alexis Vega no se lesione, que ande de vena, algo que nunca sucedió evidentemente en toda la liguilla. Y que regrese JJ Macías, ¿no? Eso es lo que aspira al Guadalajara, en donde por eso se le exige y se le pide a un equipo que debe de estar siendo candidato al campeonato después de perder la final contra Tigres, pues una cantidad de refuerzo. Vamos a ver si a Fernando Hierro, recordando que el fútbol mexicano va a tener este torneo, un impas muy peculiar por el famoso tema de la Leagues Cup, que yo creo que muchos lo van a terminar a partir de ahí como una pretemporada, para que después de estas primeras tres jornadas, y si no pregunten a la América, el arranque tan cómodo que tienen es las primeras tres jornadas. Vean contra quién juega la América los primeros nueve puntos para que vean quién manda en el fútbol mexicano. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo, compañeros. De regreso, vamos a ver una entrevista bien profunda que va a ganar Pulitzer de Enrique Veas, ¿no? Vamos a verla. ¿Sabes a quién entrevistó? ¿A quién? Como siempre quiso ser parte de, ¿cómo se llama? De Punto Final, entrevistó a Beto Valdés, pero ya no trabajaba en Fox, güey, en Estados Unidos. Ya trabajaba en Fox. Ya trabajaba en Bravos, ojalá le vaya bien a Beto Valdés, ¿no? Usted era el de las fichitas, ¿no? Ajá. Director deportivo de Bravos. Él es de Cruz Azul, jugó en Cruz Azul, ¿no? Jugó en Cruz Azul muchos años, buen jugador. A mí me da gusto por Beto Valdés, porque sí, el equipo sabe, pero me da más gusto por Diego Mejía, que será el entrenador de este equipo. Lo conocimos todos muy bien desde que era jugador en el Ascenso MX. Un tipo preparado, ¿eh? Que se fue a vivir un año completo a Barcelona con su familia. Él, de su lana pagando el UEFA Pro. O sea, para que no vengan nada más a irse a tomar fotos con Guardiola y decir que ya prendieron. O que solamente basta un lenguaje en Bravos, ¿no? Mira, vuelve a ver la anuncia de acá, Luis. El de los chavos. ¿Cuáles? ¿Ya viste? Ah, ya. Mándaselo a Beas. Te lo vamos a comprar a ese aparatito a Beas para afeitarse la cabeza. Oye, en verdad, sí, no, 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 sí se lo vamos a regalar. Para que ya no traiga aquí su copetín, ¿no? De cometín. Exacto. Ya que se rape. Vamos a lanzar una encuesta esta noche, ¿les parece? Sí, me parece. ¿Cómo se quiere ver el señor de la boina? ¿Con copete o sin copete? ¿No? Ah, sin copete, ¿no? Sin copete, creo. ¿No? No, déjale el copete para cuando Gerardo un día le diga. ¡Gallinazo! Mientras no traiga mal el pie. Bueno, vamos contigo, Beas. No, vamos con la entrevista que hizo Beas. Y bueno, agradecemos muchísimo que nos tome el enlace. En verdad, me da mucho gusto poder platicar con el buen Beto Valdés, que ya funge como el director deportivo del equipo de Juárez, después de unos cuantos años también de este lado, analizando en los medios de comunicación. Y bueno, mi querido Beto, la verdad es que ahora, pues, con un reto tremendo, poderoso, por un proyecto que a todas luces parece estar abandonado, ¿no? Que ha pasado incluso personajes de la tele Miguel Ángel Garza, que tenía jugadores en Tigres, y que parece que no generó Memo Cantú, con todo un gran palmarés, y que ahora, con fácil, pues, parece que Alejandra de la Vega tiene mucha ilusión de que a lo mejor cambien ahora sí las cosas. Presupuesto ha habido, pero nomás no vemos para dónde va el equipo fronterizo. Con mucho gusto. Acá el buen Nacho, el fantasma Suárez, Dani Barba, que hoy Enrique, veas cómo estás. Pues sí, mira, sí, la verdad que no me duele cómo lo comentas, ¿no? Cuando tú dices que pareciera que es un proyecto abandonado, la realidad es que han faltado resultados, y los resultados no nada más tienen que ser deportivos, sino acompañados de diferentes áreas, ¿no? Yo creo que también es importante mencionar, hay que apuntalar el área de fuerzas básicas, hay que tener una mejor comunicación, el tema del área comercial, la mercadotecnia. Yo creo que todo va ligado, Quique, y espero poder aportar con muchas ideas, con mucho deseo, y primero ser agradecido, ¿no?, de la invitación que me hace Andrés Fasi, y por supuesto de la ingeniera de la Vega, ¿no? Hay mucho por hacer, tienes toda la razón, llegué hace 15 días acá a Ciudad Juárez, y pareciera que ya llevo 8 meses, pero vamos avanzando, y estoy seguro que con los cambios que venimos realizando, de la mano de un grupo de trabajo, porque esto no nada más soy yo, vamos a lograr grandes resultados, no en el corto, medial y largo plazo. A mí siempre me ha apasionado la administración deportiva, ya trabajé en el área de formación en Cruz Azul, y sumado a la parte de comunicación, más algunas especialidades que aprendimos durante mis estudios, pues me hicieron presentar muchas veces proyectos, ¿no? Y hoy, y hoy que no lo presento, que me invitan, bueno, digamos que estoy poniendo en práctica mucho de estos aprendizajes. Mira, y lo que quería decirte es, independientemente de que haya existido una administración anterior, yo tengo que asumir todo eso, lo bueno y lo malo, y dentro de lo malo, pues sí, efectivamente, necesitamos usar la manera de tener unas buenas instalaciones, de tener un buen departamento comercial, de acercar patrocinadores, de que la República Mexicana y Estados Unidos estén enterados de que existe Bravos de Juárez como una marca registrada, y también de la parte deportiva, ¿no? Hay temas en donde uno, con un poquito de conocimiento, porque insisto, yo heredo lo de la administración anterior, pues sí te deja ver que había que tomar decisiones inmediatas. Y esas decisiones, hoy por hoy estamos trabajándolas mediante un comité. Aquí no nada más decide uno, no hay decisiones, perdón, o liraterales. Y con todo esto, lo platicamos, nos ponemos de acuerdo, y al final en un consenso se llega a la decisión adecuada. Estamos en un nuevo proyecto, queremos nuevas instalaciones, el proyecto es muy ambicioso, ya pronto tendrán información de todo esto, reducimos la nómina, la nómina era terriblemente alta. Se gastó buscando conseguir resultados deportivos, resultados deportivos que no llegaron, porque así fueron las cosas, no llegaron más que en el fútbol femenil, con nuestras bravas, pero el área de varonil fue terrible en cuanto a resultados deportivos, entonces fue un gasto tremendo. Entonces hoy de la mano de Andrés Fassi, sí la intención es desarrollar este proyecto, tener unas fuerzas bases sólidas, estamos en un punto estratégico, estamos en el paso, los socios, además de que tenemos bravos de Juárez, también tenemos el locomotivo, o el locomotive, como dicen por acá, del paso, se está buscando una inversión importante con un equipo de España de primera división, sabemos lo que tiene Andrés Fassi en Argentina, sabemos que Andrés es una de las personas más exitosas en los últimos 25 años, le pese a quien le pese nuestro fútbol mexicano, entonces yo creo que lo vamos a lograr, sí tienes razón, llegaron muchos chavos pensando en el futuro, estamos intentando que nuestras fuerzas básicas estén formadas con futbolistas juarenses, con futbolistas chihuahuenses, sabemos la importancia del méxico americano, tenemos el paso aquí caminando prácticamente, entonces vamos bien, mira, son muchos movimientos, yo lo que le puedo decir a la gente de México, porque su programa es bastante visto, es que vamos a trabajar muy bien, que vamos a tratar de posicionar a bravos de Juárez en lo deportivo y como marca registrada, y que todo esto por supuesto tiene que venir de la mano de los resultados deportivos, pero vamos bien, son muchas modificaciones, son muchos cambios, necesitamos paciencia, pero han sido los refuerzos elegidos estratégicamente, acá no es decisión de Andrés Fassi, acá no es decisión de Beto Valdés, acá se conformó un comité en donde todos ponemos en la mesa las cartas y de abajo vamos decidiendo cuál sería el ideal, mira, este nuevo comité ha tenido injerencia en todas las contrataciones, en todos los nuevos, todos tienen un porqué, todos tienen una razón, Ángel Zapata sabemos lo que desarrolló en Rayados, por ejemplo, tiene mucha proyección, lo de Pelú es un chavito uruguayo que viene de fuera en segunda división y que lo hace bastante bien y que si se trabaja con él puede alcanzar un objetivo incluso de saltar al viejo continente, lo de Abilés Hurtado es una garantía absoluta, Pérez Buquete y Campillo, Campillo hoy por hoy está en selección sub-23 y lo de Pérez Buquete sabemos lo que representa también el futbolista, ¿no? Y así me puede ir uno por uno, Aitor, lo de Aitor, yo estoy seguro que se van a sorprender aquí en el fútbol mexicano porque viene de jugar en el Sporting y es un gran futbolista, se han adaptado rápido, nosotros tenemos que estar peleando la zona, la zona esta de la liguilla, nosotros ya no podemos estar peleando los últimos seis, yo me atreví a comentar cuando trabajaba en medios de comunicación que la liga se divide en tres grandes grupos, si son 18 equipos se dividen en grupos de seis, ¿no? Los seis poderosos, los seis que están peleando y los seis que de repente siempre van a estar pensando en lo de la multa, si nosotros logramos dar ese salto al segundo grupo ya estaremos del otro lado, pensando en todo lo que acabas de mencionar, pensando en que llegaron muchas incorporaciones y a partir de ahí la adaptación tiene que ser inmediata, ¿no? Entonces, ese sería el primer objetivo, salir de ese último grupo, por llamarlo de alguna manera, sin ser grosero, porque ahora que estoy de este lado, ahora que estoy de este lado, Quique, y me acuerdo de todo lo que dije y estuve sentado con los directores deportivos en un evento y digo, caray, pero bueno, es parte de los medios de comunicación, entonces, salir de ese grupo, ese grupo que está peleando la multa, empezar a acariciar ese segundo grupo que le permite estar entrando a la liguilla, le permite estar entrando a ese lugar y después los de las incorporaciones siempre tendrán el visto bueno de este comité y en cada una de ellas en este torneo tuvimos injerencia a todos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Buenas noches! Ahorita vamos a llegar, vamos a ver a llegar en México, está llegando ahorita. Lo van a ver en las plataformas digitales. Por cierto, suscríbanse a nuestro canal digital de Reacción en Cadena, tenemos muchos contenidos novedosos para todos ustedes. ¡Denle like! ¡Like! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle like! ¡Denle like! Gracias por ver el video.